La bicicleta se ha convertido en una opción viable para los hidrocálidos. Implementar programas que fomenten el uso de este vehículo será resultado de investigaciones que las autoridades ya realizan. Una obra con mucho beneficio porque además permitiría a personas que viven en el sur o en el norte trasladarse al otro extremo de la ciudad. Estamos haciendo el estudio correspondiente ya que nos marcan ellos sus rutas y sus días y entonces nosotros tenemos que hacer un estudio previo para determinarles la misma y darles la seguridad y la protección correspondiente. Un programa que de implementarse traería beneficios de salud, pues cumple objetivos de salud, movilidad, incluso beneficiaría a los bolsillos de la ciudadanía. Cumple muchos y diversos objetivos, o sea, desde cuestiones de salud, desde cuestiones de movilidad, cuestiones de cambio o dejar de usar tanto el automóvil que contamina. En primer lugar hacer ejercicio, más que nada, y ahorrar gasolina, que está muy caro. Lo bueno que es, sobre todo en mi caso, a mí me ayuda muchísimo en la cuestión físicamente, ¿no? Definitivamente, más que nada, pues, sobre todo a lo que va uno direccionado también de economizar, pues, gastos, ¿no? Las autoridades mencionan que se pondrían en marcha operativos y horarios especiales para la circulación de bicicletas y salvaguardar la integridad de todos los usuarios. La responsabilidad es darle seguridad al peatón, al ciclista, a los conductores y automotores, y en este caso les asignamos de acuerdo al grupo o a la agrupación el horario en el cual pueden circular con más seguridad y sobre todo en la ruta, ¿no? La ciudad de Aguascalientes, por sus características propias, es aún considerado pueblo bicicletero. En el estado de Aguascalientes, lineinformativa.com para B15 Noticias, Ivón García.